¿Qué es su estructura? Son las distintas partes de cualquier objeto o forma orgánica. Por ejemplo, parte de la estructura anatómica del cuerpo humano son las tres masas principales, cabeza, tórax y cadera, las cuales podemos representar con cuerpos tridimensionales simples. Una esfera para la cabeza, con una caja para la quejada, un huevo para el tórax y un cilindro para la cadera. Verás, con solo tres cuerpos geométricos simples y sus variaciones, seremos capaces de dibujar la estructura de lo que sea. Para entender la estructura, es bueno pensar como un escultor. Podemos deformar cada uno de estos cuerpos como más nos convenga. Imagina que cada una de estas partes está hecha de un material maleable, como barro o plastilina. Un cubo se puede transformar en un sinfín de distintas cajas. Una esfera se puede deformar en un huevo, un cilindro en un cono. Las posibilidades son casi infinitas. Pero regresemos al cuerpo humano. Esto es un maniquí de madera, es nuestro modelo. Te puedes dar cuenta rápidamente que está construido por estos cuerpos tridimensionales simples. Esferas para la cabeza, el abdomen y las articulaciones. Cilindros para las extremidades, cajas para el torso y cadera. Una vez que estamos familiarizados con cada una de las partes y cómo se relacionan entre ellas, ya no necesitaremos al maniquí como nuestro modelo. Empezaremos a diseñar nuestras propias poses desde la imaginación. Y esto no solo para aplicar al cuerpo humano. Con el uso de formas orgánicas, las cuales están conformadas por siluetas y contornos cruzados, podemos representar la estructura de plantas, insectos, animales o cualquier otro ser vivo. También podremos simplificar objetos creados por el hombre en estructuras menos complejas para poder dibujar muebles, máquinas y vehículos. Es importante que empecemos a practicar con referencias simples.